Hola, ¿qué tal? Hace tiempo, ¿eh? Bueno, pues vamos con una receta nueva en esta supercocina nueva que me he echado que esperemos que le demos mucho movimiento, mucho jugo. Bueno, vamos a hacer un bonito, que es la temporada, pues con un pisto de verduritas y con una salsa de tomate de bote, pero maravillosa. Ya veréis qué bien. Venga, vamos allá. Y estos son los ingredientes que vamos a necesitar para hacer nuestro bonito. Necesitamos una buena rodajita de bonito, ya está lavadita y sequita. Vamos a necesitar un poquito de salsa de tomate, si queréis la podéis hacer vosotros, pero bueno, esta marca está riquísima y funciona fenomenal. Tenemos un poquito de pimiento rojo, un pimiento verde, un poquito de calabacín, cebolla o cebolleta, zanahoria y puerrón. La vamos a cortar en daditos muy pequeñitos. Recordaros de meter los dedos hacia adentro. Y ahora vamos con la zanahoria. Primero cortamos la punta, cortamos el otro lado y con un pelador, pues, se pela. Esto lo podríais hacer con el cuchillo, pero bueno, ya os digo yo que no es compensa. Y ahora vamos a cortar. Cuidado con la zanahoria, que es súper traicionera, ¿eh? Lo vamos a cortar también en brunoise, en trocitos pequeños. Todo esto lo hacemos así pequeñito, porque luego a la hora de meter el bocado en la boca, ¿vale? Pues lo que se trata es de que vaya acompañado de muchas verduritas, ¿vale? Y un poquito de pescado. Y siempre es más, por lo menos para mí, más agradable encontrarte trocitos pequeños que grandes. Cuidado, repito, con la zanahoria, que es súper traicionera, ¿eh? Vamos con el pimiento. Por supuesto, lavarlo antes, ¿eh? ¿Vale? Pimiento verde y pimiento rojo. Bueno, aquí es interesante que le quitéis esta parte blanca, ¿vale? Podéis, si queréis, si no tenéis mucho, pues lo aprovecháis, pero quitando siempre esa parte blanca, ¿de acuerdo? Ahí. 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 Y vamos con el calabacín. Voy a coger así un trocito, ¿vale? Porque yo creo que con todo esto ya nos va a llegar. Y lo mismo, quitamos ese pulín, cogemos el rallador. Si lo queréis, lo podéis echar con piel. Acordaros siempre de lavar las cosas, ¿bien? Pero bueno, yo no sé por qué razón, mi hermana siempre lo echa entero a todo lo que haga con calabacín. Pero yo no, yo tengo la costumbre de pelarlo. Ahí. Muy bien. Todo esto lo cogemos. Bueno, con todas las mondas estas que he ido quitando, podéis hacer un estupendo caldo de verduritas, ¿eh? Bueno, hago, a cocer, 25 minutos y un caldo de verduras fenomenal para cualquier fondo que necesitéis. Bueno, y entonces ahora empezamos con nuestro fondo, ¿vale? Echamos ahí aceite y empezamos primero, a mí me gusta empezar por la segunda. Entonces, vamos a echarla ahí. Que se vaya... Pochando un poquito, no tengáis prisa. Estas cosas es mucho mejor que pochen despacito, ¿vale? Para luego no encontrarnos nada crudo, ¿de acuerdo? No pongáis el fuego alto para que no se os queme. Entonces ahora, no hace falta que esté del todo, vamos a echar el puerro. Y no sabéis cómo huele esto. Qué maravilla. Y pochamos también. Vamos con la zanahoria. Y ahora le vamos a echar pimiento rojo y verde, amarillo, si tenéis, da igual. Y pochamos ahí despacito. Y ahora le voy a echar el calabacín. El calabacín se hace en nada, ¿vale? Entonces, estar pendientes. Y listo. Y vamos a ver qué hacemos con este trocito de bonito, ¿vale? Yo lo compré en rodaja, pero lo podéis comprar en un lomo y lo podéis limpiar vosotros, ¿vale? Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es quitarle la piel, ¿vale? Porque luego, bueno, a mí personalmente no me gusta encontrarme la piel, sobre todo esta que es como súper dura, ¿de acuerdo? Con estas espinas y con la piel podéis hacer un caldito de pescado, ¿vale? Yo, como ya tengo varias cosillas en la... Buah, qué fresquito está. En la... ¿cómo se llama? En el congelador. Pues no los voy a aprovechar, o como se va aprovechando, ¿vale? Entonces, bueno, voy a ir quitándolo con calma, ¿vale? No hay prisa. Las verduritas se están pochando. Y además, cuanto menos se manipule el pescado, ¿de acuerdo? Mucho mejor. Yo lo que quiero es que me queden los lomitos lo más limpitos posibles. Es que tenemos aquí ya nuestro trozo grande, pues es que la verdad que sin cuchillo casi ya se puede abrir, ¿veis? Está súper fresco. Pero lo que hay que hacer es quitarle esa espina central, ¿vale? Que es como si fuera una tarta, con lo cual, ya veis, cuatro porciones. Bueno, voy a echarle un poquitín de harina, así, suficiente, ¿vale? Para rebozarla un poquitín y darle un toquecito, ¿vale? En la poca. Que suelte lo justo y necesario de sabor, ¿vale? Y luego retiramos y cuando ya esté todo chof-chof, pues entonces ahí ya se lo volvemos a colocar para que no se nos pase. Venga, vamos allá. Ahí, nada. Es una... que te doren un poquito por un lado, ¿vale? Ahí. Y le damos la vuelta, ¿vale? No importa que se agarre un poquito, porque luego esto nos va a quedar ahí, de fondo, ¿vale? Hasta que no es ningún drama. Lo único, intentar mantener las piezas lo más enteritas posibles. Podría haber listado un poquito más de harina. Así. Y ahora que tenemos este fondito de bonito guay, pues lo que vamos a hacer es echarle... Las verduritas, ahí, darles el último toque, para que se chupen ahí y desglasar bien ese sabor del bonito. Podríamos haberlo hecho antes, ¿eh? De las verduras, pero bueno, da igual, tampoco es ningún drama. Y ahora, esto, con el aceite que ya traen nuestras verduritas, pues se va a ir desglasando, que es quitar ese fondo que tenemos ahí pegado, ¿vale? Y que se transmita a nuestras verduritas. Y ahora, ya vamos a echar nuestra salsa de tomate. Entonces, ahí... Ahí, de momento, vamos a dejarlo así. ¿Vale? ¡Buah! Esto huele que alimenta. Esto con tomate natural también está muy rico, ¿eh? ¿Vale? Lo tendréis que haber puesto, que se fuera deshaciendo, ¿vale? Pero bueno, este nos va a venir de perlas. Porque este tomate está riquísimo. No le hago publicidad, ¿eh? Pero os lo aconsejo. Aquí tenemos el chuchú y le echamos nuestro atún. Ahí. Para que coja ese poquito que necesita para terminar de hacerse. Y el calor y el sabor de nuestras verduritas. Ya veréis qué bueno está. Y llegamos al momento que todos deseamos cuando cocinamos, que es poder comer. Así que vamos a emplatar. Primero vamos a coger todas las verduritas que podamos. Y las vamos a ir colocando aquí, en nuestra camita. Así. Bueno, esto lo podéis poner así con un aro. ¿Vale? Pero si sois un poquitín cuidadosos, ¿vale? Pues ya más o menos lo vais a hacer. Es así, aplastáis un poquitín por el medio. Ahí. Fenomenal. Así. Y ahora cogemos alguno de los lomitos prometidos. Ponemos uno. Y vamos a coger otro. Hay que pescar. Aquí. Ahí está. Venga. Vente para aquí, hombre. Así. Y se lo vamos a poner. Uy. Ahí. Bueno. Bueno, bueno. Bien, ¿no? Sí. Y aquí está nuestro bonito con un guisito estupendo de verduritas variadas y salsa de tomate. Para chupar los dedos, chavales. Y aquí está nuestro bonito 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 y aquí está nuestro bonito